Llueve y no para de llover. Las consecuencias del cambio climático afectan cada vez más la producción de tu cultivo. Incluí AgroSeguro Soya en la planificación de tu campaña agrícola. Contar con este seguro reduce la incertidumbre y brinda cobertura ante eventos climáticos extremos como exceso de lluvia y sequía. Sembra seguro con AgroSeguro Soya. Para más información, contáctate con Univienes al 767-74-370. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Una iniciativa de la Cooperación Suiza y Profim.